Bueno, las redes sociales indiscutiblemente juegan un papel muy importante en nuestro día a día y para hablar de estas y otras informaciones que son súper renovadas y súper interesantes y que todos vamos a sacarle beneficio, tanto ustedes como ellos, vamos a hablar con dos jóvenes emprendedores, que son la definición y clasificación de esta palabra. Aquí me acompaña Juan Manuel, dame aquí cinco, que todos ya te conocen por el nuevo yo del pueblo y otro jovencito que, bueno, gustazo conocerte, bienvenido a Buenas Noches, ¿cómo se sienten? Nos sentimos bien realmente, gracias por darnos la oportunidad de estar aquí, para mí es más que un placer estar con ustedes. Para que la gente pueda entender lo que tiene esta colaboración que va a ser todo un éxito, así lo aseguro, tenemos que ir por parte. En tu caso, eres toda una tendencia en la República Dominicana por la famosa boda del pueblo, debes de saber que en su momento has tenido una tasa de rechazo, ¿qué tú estás haciendo para bajarle un poquito a eso? Y quizás que la gente se enfoque más en lo que vienes haciendo en tu trabajo, más que en la boda del pueblo. Sí, de verdad, muchas gracias por la invitación, ya creo que como tercera o cuarta vez que vengo de este programa. Y de verdad lo que estoy haciendo como para que la gente vea otra, me vea de otro punto de vista, otra faceta de mí, es como demostrando el lado humano que yo tengo. Muy bien, que de hecho me sorprendí, te lo dije detrás de cámaras, en las redes vendo una cosa, pero física o personalmente eres otra, Escobardi. También una tendencia en la República Dominicana, todos hemos seguido tu trabajo porque trabajabas en conjunto a una gran figura dominicana. ¿Qué pasó? ¿Puedo decir el nombre? Dilo tú, ¿qué fue lo que pasó? Porque ya no trabajan juntos. Dilo tú. Juan Tavares, ¿qué pasó con Juan? ¿Qué pasó con Juan Tavares? No, tú sabes que realmente a Juan siempre los vuelve locos las mujeres y pues como siempre una mujer destruyó nuestra amistad, no fue de que un negocio, nada por el estilo, pasaron varias cosas en las casas, ya sabes, ya opinaba en cosas que no le pertenecían y pues nada, se rompió la amistad por eso. En torno a Juan han surgido muchos cuestionantes, de hecho incluso han cuestionado su sexualidad. ¿Realmente él es homosexual? Durante el tiempo que ustedes tenían de amistad, ¿qué te diste cuenta de eso? Como dice Alexandra, ¿qué te digo? Bueno, él también tiene el don de imitación e imita muy bien. Sin embargo, yo siento que tú no escarmienta porque a pesar de que sufriste una traición con Juan, tienes una colaboración con Juan Manuel, el novio del pueblo. Tú sabes que Juan es el ex novio del pueblo, no novio del pueblo. Bueno, el ex, el ex, pero yo creo que cuando una persona hace una promoción tan grande porque todavía le sigue sacando beneficio. ¿Qué te digo? Si ya él sabe que si él me traiciona, yo lo prendo como un jopro, como dicen. Para el pueblo de Buena Noche, para el público de Buena Noche, para la República Dominicana, ¿qué es lo nuevo que están trabajando en conjunto? ¿Y cómo pueden sacarle beneficio? Bueno, tenemos varios proyectos ya en conjunto. Tenemos una ruleta de noche porque yo tengo experiencia. Trabajaba en la dirección de casinos y juegos de azar para el Ministerio de Hacienda hace un año y medio atrás. Entonces ya tengo experiencia en esas cosas y ahora mismo, como él tiene engagement y resultados y la persona que nos sigue, ahí estamos agarrando ahí a la confianza. Y pues tenemos hoy una ruleta que la gente, tú sabes, juega, que es otro y también tenemos un proyecto de una emisora. Muy bien. Y pues así otras cosas que van caminando por ahí mediante. Muy bien. De manera breve, para que el público pueda entender, la ruleta es a través de las redes sociales y cómo pueden participar. Sí, a través de la cuenta de Instagram, mi cuenta de Instagram, el chamo RD, rayita bajo 2303, se llama la ruleta del chamo Millones. Consiste en una ruleta que gira totalmente al azar, contiene 15 números. Cada número tiene un valor de 10 dólares para un premio de 100 dólares. Tenemos todos los métodos de pago disponibles, por donde el cliente pague su número, nosotros le pagamos su premio. Muy bien, excelente. Yo voy a participar. Todos ustedes tienen que participar para sacar su dinerito. Chicos, gracias por venir a Buena Noche. Pero como tú tienes talento para imitar, yo quiero que tú mandes, que siga el contenido de Buena Noche, pero como la ñata. Continuamos con mucho más de Buena Noche. Como la ñata. Continuamos con mucho más de Buena Noche. Hasta mañana. Hasta ahorita. Gracias por venir. Estamos Buena Noche. Gracias. Seguimos con mucho más de Buena Noche.